Hola a todos, muy buenas noches. El Papa acaba de terminar el Viacrucis, el Viacrucis en el Coliseo ante miles y miles de fieles. Hoy es un día muy sensible, uno de los días más importantes, Viernes Santo para la religión católica. Es un día de reflexión para los creyentes. Pero además es justo un día después de que el Papa dijera una frase polémica, se la dijo a un periodista. Dijo, el infierno no existe, Daniel. Sí, el Vaticano lo niega, pero el Papa Francisco se lo dijo nada más y nada menos que al diario La República.